Hoy trabajaremos en la visualización del futuro. Esta meditación durante Mercurio retrogrado te ayudará en esta etapa astrológica de aproximadamente tres semanas que nos sirve para planificar. Entonces es posible llevarla a un nivel espiritual a través de la visualización. Situate en un lugar tranquilo donde no tengas interrupciones. Ponte en una posición cómoda y cierra tus ojos. Disponte a eliminar todas las tensiones, a soltar todo lo que te oprima en este momento. Ahora dirige tu mente hacia la respiración. Observa cómo entra el aire por tus fosas nasales, fresco y suave. Y cómo parte, cómo sale más cálido. Observa cómo es la sensación de expirar, de soltar el aire. Tal vez sientas el roce de tu respiración sobre tu labio superior o tal vez sobre tu nariz. Siente la calidez que desprende tu expiración. Cada vez que expiras, tu cuerpo se siente más relajado. Tu mente está dirigida hacia tu respiración. Ahora solo existe este momento. El aire cálido que sale. Te libera de tensiones acumuladas. Te libera de impurezas en tu mente. Te hace sentir con liberación. Tus hombros se relajan. Tu cara está calmada. No hay tensión. No hay tensión en tu frente ni en tus ojos. Tu boca y tu lengua se relajan. Tu rostro agradece esta calma. Tus hombros, que tanto soportan, se sienten en calma. Te sientes en calma. Te sientes en calma. Ahora, trae a tu mente todo aquello que deseas y obsérvalo. Trae a tu mente tus planes y proyectos y proyectos que pronto quieres iniciar. Siente en este momento que ya los estás realizando. Visualízate en tus planes. Abre tu corazón a ellos y observa cómo te desenvuelves la alegría de poder cumplir tus metas. Observa bien cómo trabajas en ellos y cómo prosperan. Hazlo con todo detalle. ¿Qué hay en ellos? Si estás tú o si hay alguien más. Si hay más personas. Contempla la riqueza que hay en los colores, en los sonidos. Visualízalo todo. Eres feliz. Te sientes con dicha, con plenitud. Tus planes funcionan. Visualízalo. Disfrutando de lo que sientes. Disfrutando del momento de ver cumplidos tus sueños. Tú lo mereces. Mereces esa felicidad. Mereces tus planes cumplidos. Porque estás trabajando en conseguirlos. Y te das las gracias a ti por darte este momento. Por estar yendo en la dirección correcta para obtenerlos. No estás en soledad en el camino hacia tus metas. Hay fuerzas que te ayudan. Puedes pedir las señales que necesitas. Tómate unos segundos para pedirlas, si así lo sientes. Las señales te serán dadas porque te entregas a trabajar para ir a favor de la verdad que hay en tu corazón. Porque te entregas a las oportunidades que el universo pone para ti. Si utilizas a Mercurio como herramienta, te ayudará a tomar las riendas de tu vida para ir en la dirección que sea oportuna. Estás en el camino. Pero no estás en soledad. Inhala profundamente. Inhala profundamente. Y visualiza una puerta delante de ti. Es una puerta preciosa. La más bella puerta que hayas visto nunca. Fíjate en todos sus detalles. Es una puerta robusta que se alza delante de ti. Ahora acércate hacia ella dando tres pasos. Uno, dos, tres. Ahora te das cuenta de que en tu bolsillo derecho tienes una llave. Es la llave que abre la puerta. Esta llave es de un color verde profundo. Tiene una forma bellísima. Y decides abrir la puerta con ella. Introduces la llave con entusiasmo por ver qué hay más allá de la puerta. Giras la llave. Giras la llave poco a poco. Su apertura es algo fuerte, pero eres capaz de abrirla fácilmente. Sientes ilusión y escuchas el sonido del clic de la cerradura al abrirse. Cuando cuente tres, empujarás con tus dos manos la gran puerta para abrirla completamente. Uno, dos, tres. Empuja, ayúdate con tu cuerpo y ábrela. Ahora contempla desde dónde estás el paisaje. Es una llanura verde, frondosa, de color intenso y brillante. Y pasas el umbral de la puerta para adentrarte en el paisaje. Tus pies están descalzos sobre la hierba, que parece una suave y cómoda alfombra. Sientes una temperatura agradable, una suave brisa que acaricia tu rostro y avanzas. Caminas, caminas, te mueves por todo el lugar, escuchas los pájaros, te sientes bien. Tienes la voluntad de ir hacia donde quieras. Hay árboles frutales de todo tipo. Es un vergel que te hace sentir como en casa, frondoso. A tu izquierda, ves un bonito pozo. Muy bien cuidado. Decides acercarte a él y ver sus aguas. Das unos pasos sobre la fina hierba para llegar hasta allí. Siéntela en tus pies. Al llegar al pozo, observas su agua cristalina y decides beber. Es el pozo de la intención. El que da fuerza y sabiduría para orientar tu voluntad hacia tus metas. El agua clara que despeja las dudas, que limpia de los miedos. Nada más ver su agua, has sabido que beberías de ella. Y así lo haces. Tomas un poco de ese agua entre tus manos. Siente su frescura, como resbala por tus brazos y la llevas hasta tu boca, que tiene sed. Mientras bebes de su agua pura, sientes como te inunda un sentimiento de poderosa voluntad. Dentro de ti, te llenas de una gran intención clara. Y vienen a tu mente de nuevo todos los objetivos, todo tu futuro, donde se ven cumplidas tus metas. Bebes de ese agua fresca, sintiendo cómo empapa tu boca, cómo refresca tu alma y todos tus sentidos. La bebes sonriente, porque sabes que ella hidrata tu corazón, que te ayuda a vivir con tu poderosa y única verdad. El agua que te conecta con la vida, que te llena de fuerza para continuar el camino. Ahora ya has calmado tu sed y comienzas a ver cómo se acercan a ti unos seres muy queridos. Todos te aman sin condiciones y así lo sientes. A algunos no los conoces aún. Otros forman parte de tu vida. Todos ellos han venido a verte y a celebrar que has decidido abrir esta puerta con tu llave. A darte la enhorabuena por querer llegar hasta este momento. Están felices por ti y tú sientes todo ese amor. Sientes su compañía, sus palabras amables, sus abrazos y besos. Están allí contigo, animándote, celebrando contigo. Tú estás feliz. Sonríes. Te sientes en paz y con firme determinación. Ahora decides volver. La puerta sigue abierta y decides regresar. Tus seres amados te acompañan. Van contigo. Todos estamos juntos. Te damos apoyo. Eres un ser amado y así lo sientes. Cuando cuente tres, regresarás. Retornarás aquí con tu mente segura y tu corazón sereno, repleto. Con el amor de tus seres queridos. Con la fuerte voluntad. Con la potencia que Mercurio te da para proyectar tu futuro. Para realizar tus metas. Vuelves traspasando la puerta. Manteniendo tus ojos cerrados. Vuelves cuando cuente tres. Uno, dos, tres. Ya has pasado. Inspira profundamente. Una vez más. Cierra la puerta y guarda la llave sabiendo que puedes volver a ese lugar las veces que te hagan falta. Pon ahora tus manos sobre el corazón e imagina una luz verde entre tus manos y tu pecho. Una luz cálida. Siente la voluntad positiva. Siente la voluntad positiva de crear tu futuro. Tienes ese poder en ti. Proyecta tu futuro. Y con esa firme determinación abre tus ojos y sonríe. Vas a lograrlo. Vas a lograrlo. Tras esta meditación de haber visualizado con detalle todo lo que queremos. Escribe en un papel todo aquello que llamó tu atención, así como las señales que te hayan podido llegar. Plasma estos sentimientos y las vivencias que hayas podido experimentar. Puedes dormir esta noche con este papel bajo tu almohada. Ha sido un trabajo muy empoderante sobre las proyecciones de tu futuro. Mañana realizamos el último trabajo de esta semana para activar la comunicación. Mercurio cuando está a retrógrado puede entorpecer la forma en la cual nos comunicamos y meditaremos en una activación positiva para evitar situaciones de conflicto. Gracias por tu tiempo. Gracias por ver el video.